Hola Diana, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo vas? Buenas noches, muy bien, aquí muy contenta de hablar de este personaje. Señora, del señor de la muerte y el renacimiento. Ese señor que seduce y uno dice como, ¿a qué horas me pose yo? Ese caballero que nos rapta en situaciones y nos lleva al inframundo como raptó a Perséfone, donde nos sentimos, yo creo que, secuestrados, secuestradas, en estado de mucha crisis y cuestionamiento interno y después cuando salimos del inframundo salimos completamente renovados. Pero el paso por ahí, claro, hace... Es que yo creo que lo más difícil de ese Plutón que uno se encuentra en uno mismo es el paso, es el atravesarlo, ¿no? Es el darnos cuenta de esa propia sombra y que uno normalmente no quiere ver y entonces termina proyectando a los demás, pobrecitos los demás, cuando uno les echa la culpa de las cosas y finalmente uno se da cuenta como, oh my God, ese que yo veo afuera, ese soy yo. Ese es mi yo interno que yo no quiero integrar o que me es difícil integrar porque muestra todos mis miedos, mis monstruos internos y las cosas también que me reprimo. Sí, yo creo que Plutón, bueno, Plutón fue descubierto no hace mucho, sí, se descubrió el siglo pasado, en 1930 aproximadamente, ¿sabes qué me llama la atención de Plutón? Que al igual que Neptuno y Urano, que forman parte de los transpersonales, a Plutón, al igual que Neptuno, también se lo descubre porque interfiere en la órbita de Urano. Entonces también hay astrónomos en Estados Unidos que detectaron que Urano tenía una influencia externa que ya no era de Neptuno porque ya Neptuno se había descubierto y que había otro cuerpo que afectaba su recorrido. Y así se descubre Plutón. Entonces Plutón también es un transuraniano, como le llaman los astrónomos. Y si tú miras la órbita de Plutón, también es una órbita absolutamente extraña. O sea, el paso que tiene Plutón por los diferentes signos no es el mismo, no se demora el mismo tiempo en todos los signos. Entonces cuando está en Escorpio, es un periodo de 11 años, pero si está en Tauro, se demora 30. O sea, es una cosa impresionante la diferencia de órbita que puede tener este planeta con otros del sistema solar. Claro, de hecho, por ejemplo, en el signo de cáncer, uff, también estuvo muchísimos años. Estuvo en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial estuvo más de 20 años en el signo de cáncer. Fue súper largo. Fue súper largo el tránsito y, claro, el terror de las familias, en los duelos de las familias, la inseguridad emocional, el vivir siempre con miedo producto de las guerras, etcétera, etcétera. Se ve mucho con ese Plutón en cáncer también, que fue extremadamente largo ese tránsito. Sí. Y estamos a punto de cambiar también de signo. Está retrogradando el señor Plutón, pero dentro de poco, el próximo año, en marzo del próximo año, entra, hace el primer toque, ¿no?, con Acuario. Luego retrograda nuevamente por un año más y es en febrero del 2024 cuando finalmente ya entra y se queda en Acuario. Entonces, ahí vamos a ver ciertos movimientos interesantes en los grupos de élite, en la forma en la que las organizaciones, por ejemplo, humanitarias, trabajan en todo lo que se puede ver allí de la sombra, pero también en una necesidad creciente, me parece a mí también, de un ideal de humanidad distinta por el que podemos también trabajar. Las amistades también se pueden ver muy afectadas. Muy afectadas con ese Plutón. O nos empoderamos con las amistades o queremos controlar y ser manipulados por las amistades, pero también hay evolución con el colectivo porque habla de los poderes del colectivo, también ese Plutón, y también de el empoderamiento o el abuso de poderes hacia los colectivos también. Es decir, tiene muchas aristas ese Plutón en Acuario. Sí, pero puede ser bien interesante. Es cómo manejemos nosotros nuestro propio Plutón personal, porque es un tema de evolución personal, pero también de evolución colectiva, sobre todo evolución colectiva, porque es que Plutón se demora muchísimo tiempo transitando un signo, entonces no se trata solamente de un tema personal e individual, sino que estamos afectando a una colectividad. Y depende también de nuestro propio proceso, porque Plutón es uno de los planetas que nos hablan de evolución y de crecimiento, de no quedarnos siendo las personas que estamos siendo actualmente o la sociedad como la estamos viviendo en este momento, sino que hay un llamado a una idealización, hay una imagen que nos está motivando para que trascendamos esto y dejemos morir lo que ya no funciona para nuestro crecimiento, sino que entremos en un proceso de purificación también personal y como colectividad. Bueno, yo no tengo exactamente la fecha aquí a mano de cuándo entra Plutón el próximo año en Acuario y si Saturno todavía va a estar en Acuario, no tendría que ir a ver las efemerides, porque sería una cosa si es que coinciden los dos planetas en Acuario y además que Plutón, que es uno de los regentes del Nodo Sur en Escorpio, estaría también en cuadratura a los eclipses en Tauro y Escorpio ya el próximo año. Entonces va a traer harto cambio ese Plutón. Ahora quizás no se sienta tanto porque está en Capricornio, está finalizando un proceso, está en un signo de Tierra y está favoreciendo el Nodo Norte en Tauro, pero habría que ver si en Acuario tiene conflicto con los nodos o está al mismo tiempo que Saturno en Acuario porque ahí sí que se puede poner un poco más complejo. Y es que va a estar movilizando a Urano y Urano está en Tauro. Entonces va a ser un periodo que puede venir con mucha transformación, con mucha crisis personal, pero hacia la evolución. Entonces es darnos cuenta también de los apegos que tenemos, de cómo no queremos cambiar y en Acuario tiene que ver mucho con relaciones pero también con formas de ver nuestra vida porque es un signo de aire, con la forma en la que estamos pensando nuestra vida y como Urano está en Tauro, también los valores. Los valores se han ido cambiando. Entonces la economía, yo creo que la economía va a dar otro vuelco importante y el poder de quienes tienen en este momento el poder adquisitivo puede también estar cambiando bastante. Cómo generamos los recursos nuevamente y se hace muy importante otra vez el tema de los grupos. Yo tampoco tengo claro si Saturno en este momento entra, pero el próximo año Plutón entra en marzo, marzo del 2023. La fecha exacta no la tengo, pero es en marzo. Bueno, yo podría ir a ver el computador ahí, pero tendrías que rellenarme. Pero sabes que además Plutón en acuario, bueno, tú sabes que está el Plutón y está el Uranium, entonces también es una mezcla muy volátil un Plutón en acuario y también puede despertar y quizás, a ver, todo lo que implica los temas tabú, los temas de abusos de poderes, los temas a nivel de sexualidad, a nivel del colectivo, o con un Plutón en acuario, o nos destapamos y hacemos la vida loca, o forma parte de una nueva generación que nace con un Plutón en acuario con menos represión, menos restricciones, o todo lo contrario, un Plutón en acuario también puede hacer que sea muy censurado a nivel colectivo, algunas inclinaciones sexuales o algunas tendencias o algunos paradigmas sexuales también, porque Plutón también trabaja desde la censura, desde lo tabú, desde todo el mundo lo hace, pero nadie lo dice, así que calladito, porque es un poco también la energía de Plutón, entonces en acuario también vamos a poder ver una transformación colectiva del paradigma sexual como más liberal, también es un poco más liberal acuario. Podría ser, porque es que acuario tiene dos regentes, uno es Saturno y el otro es Urano, entonces o yo me puedo ir por Saturno y quiero seguir como en mi Cocún, cuidándome y muy reservado y reprimiéndome, o me voy por Urano y entonces puedo liberarme y la idea que es como llegar a un punto intermedio, yo no creo que ni tampoco, porque es que Plutón tiene una cosa y es que yo también quiero entrar en un proceso de poder en el que o puedo reprimirme completamente y no lo hago y no hago absolutamente nada o entro en la parte como más agresiva de sus características y entonces arraso con todo porque yo lo quiero, porque hay una temática de obsesión para poder alcanzar o para poder vivir aquello que se le metió en la cabeza. Entonces podemos generar ciertamente un poco de caos y yo creo que al principio sí tenemos que ser un poco cuidadosos porque es que nosotros como sociedad en este momento no lo hemos vivido. La última vez que Plutón estuvo en Acuario fue en 1778, entonces no sabemos cómo se vive ese Plutón en Acuario, es una experiencia, estamos experimentando así como con otros ciclos que hemos estado teniendo últimamente. O sea, a nosotros nos dio por ser ratones de laboratorio. Entonces pues aprendamos a vivirlo de una forma en la que nos demos cuenta cómo podemos manejar nuestro propio poder personal para no arrasar con nosotros mismos y tampoco con los demás porque el tema también es un tema muy humanitario. Y bueno, también ¿cómo nos llevamos con Plutón? Porque también en la Carta Natal hay indicaciones de cómo nos llevamos con el Señor de las Sombras. Por ejemplo, yo en mi caso personal no tengo conflictos con el Señor Plutón en mi Carta Natal de ningún tipo. Todo lo contrario, me llevo bastante bien, por eso quizás no le tengo tanto miedo a Plutón porque tengo aspectos armoniosos, me llevo bien con el Dios de las Catacumbas y además son aspectos que son, además de armoniosos, no son tan intensos, ¿sí? Sextiles, bueno, un trigo, uno por ahí, pero no son los aspectos más intensos tampoco. Entonces las personas que viven a Plutón en sus vidas personales, de verdad, con mucho paradigma plutoniano alrededor de sus vidas son las que efectivamente van a tener un Plutón muy fuerte en la Carta Natal, un Plutón al lado del Sol, un Plutón en ángulo, un Plutón haciendo aspecto a las luminarias, un Plutón en conjunción o en cuadratura a muchos planetas natales o involucrados con los nodos. Ahí la Carta se puede volver muy plutoniana, tener Plutón en el medio cielo, por ejemplo. Sí, Plutón en los ángulos. Entonces cada persona vive Plutón de manera muy diferente y también dependiendo en qué casa está porque no es lo mismo tener a Plutón en la Casa 1 o la Casa 8 o en la Casa 2. Es decir, bueno, quizás la gente aquí quiere un poquito de pistas sobre Plutón por casa. Sí, hablemos de Plutón por casa. Pasemos por ahí. Pero yo te puedo decir que yo tengo Plutón oposición Sol y se siente. O sea, esa fuerza interna se siente. Al principio, cuando uno lo experimenta a través de las experiencias externas, muy probablemente es duro, pero después uno se da cuenta que hay una imagen, por ejemplo, hay una imagen guía, hay una imagen de hombre que uno está buscando, una imagen del masculino que uno busca, no masculino como un hombre que llegue, sino más bien como la energía masculina que uno está buscando y que posteriormente lo que le están pidiendo a uno cuando es exactamente con el sol es trasciende esa imagen. Tú tienes tu propia imagen de ti mismo, entonces vamos por esa imagen guía porque dentro de ti hay un poder que tienes que encarnar. Si tú no lo encarnas, alguien más lo va a hacer y entonces vas a vivir a través de la proyección o tú te puedes lanzar también para que a través de tu propia fuerza interna, de tu poder interior y de tu voluntad puedas trascender tus propios miedos y vivir constantemente en metamorfosis. Eso sí me ha pasado, es una constante metamorfosis. Claro, porque lo tienes ahí en contacto permanente con tu luminaria en tu carta natal y hay momentos en la vida en que ese Plutón va a estar más activo cuando activa y hace un aspecto de nuestros planetas natales, ahí nos volvemos muy plutonianos y nuestra vida se adquiere un cierto color, aroma, atmósfera más plutoniana, digamos, sí, pero por ejemplo de lo que hablabas recién es muy propio de un Plutón en la casa uno y yo siempre cuando veo un Plutón en la casa uno la mayoría de las personas han tenido experiencias de vida donde han tenido que reinventarse desde las vísceras, reinventar sus vidas desde cero, comenzar donde han habido episodios a nivel personal donde todo ha sido destruido y donde han tenido que reinventar todo desde la nada y vivir experiencias también muy cercanas a la muerte también o de manera muy personal o de manera muy directa con alguien muy allegado a ellos y claro, el ascendente progresado uno de los primeros planetas que puede tocar con un Plutón en la casa uno va a ser Plutón entonces ahí desencadena todo ese tipo de experiencia Así es y es que fíjate que los primeros signos los primeros signos que uno tiene en las primeras casas nos hablan de las improntas de la infancia de lo que uno muy probablemente vivió en el embarazo con sus padres y cuando uno tiene un Plutón en la casa uno un Plutón en la casa dos en la seis o en la siete nos están hablando de un peligro que yo ya estoy sintiendo desde que estoy en el vientre materno de muerte entonces hay un miedo una resistencia será que sí quiero vivir o será que no quiero vivir finalmente termina ganando el poder en algunos casos no siempre el poder y la necesidad intensa de vivir porque Plutón también es vida yo he visto en esos casos que son personas que entran en procesos también de metamorfosis uno se las encuentra y de pronto en su imagen personal y de pronto son monas y de pronto después ya no y cambiaron completamente y por procesos internos no solamente es la imagen es que ellos mismos también están cambiando internamente son personas que tienen normalmente una proyección tan intensa que cuando uno la siente uno siente esa energía no es una energía de verdad que es muy intensa para mí que yo tengo sol Plutón yo entiendo la energía pero hay otras personas por ejemplo que tienen como tú que tienen mucho más sextiles o trígonos que para ellos la energía Plutoniana se hace hasta obsesiva controladora entonces son personas que también le pueden tener mucho miedo a su propio poder a poder hacerle daño a los otros y yo tengo un Plutón acá en casa uno en mi casa en mi propia casa y él es tecondista y él me decía desde que era un culicagado de cuatro años me decía yo no practico el tecondo para agredir y tampoco para defenderme porque yo sé que yo le podría pegar muy duro a una persona y yo decía ese es el Plutón en casa uno tienen mucha mucho miedo de sobrepasar la fuerza que ellos mismos sienten que tienen para proyectarse en sí mismos y con los demás pueden ser muy magnéticos también y derrochar mucho sexo a pila hay gente que con un Plutón en la casa uno puede no sé si te ha pasado pero de repente son personas que derrochan esta hormona sexual de cero mona que tú dices uff que intenso uff yo arranco del dormitorio si no van a terminar violando entonces son personas que son que pueden ser también muy intensas y muy intensas yo cuando siento esa energía yo salgo arrancando porque como tengo aspectos fluidos con Plutón cuando veo cuando siento que una persona tiene aspectos un poco más complejos con Plutón yo siento esa presencia de Plutón como que el ambiente se pone espeso se carga y yo digo uuuu no por salud mental muy virgo por salud mental desapego total corto por los años pero sí la casa 2 por ejemplo la casa 2 personas que pueden ser muy obsesivas con lo que poseen muy obsesionadas con el tema de lo material del económico personas que tienen un cierto poder económico también un Plutón en la casa 2 que tienen miedo a perder ojo en el lado negativo que tienen miedo a perder y que pueden obsesionarse con temas de la casa 2 así como pueden ser muy intensos a la hora de vivir y de disfrutar la vida en la casa 2 sí de acuerdo pueden ser muy apasionados pero también hay una tendencia que puede ser muy acumuladora porque quieren acumular riquezas o pueden ser muy defensivos de sus bienes materiales muy defensivos de lo que ellos valoran porque Plutón también es eso como este miedo a perder las cosas o a perder las personas siempre hace que traten de a ultranza o a través de la violencia de apegarse a eso a tal punto que hacen todo lo posible o para conseguir sus metas o para defender lo que ya tienen entonces pueden ser personas que son muy apegadas también a lo material que no quieren la pequeña riqueza sino la gran riqueza y que de pronto sufren en su diario vivir o en su vida han sufrido ciertas crisis económicas y se apegan entonces el miedo es a la pérdida de la seguridad que ya han alcanzado o que la pérdida que tuvieron por ejemplo yo lo he visto mucho una pérdida económica que tuvo su familia cuando ellos eran pequeñitos entonces durante toda la vida están como tratando de generar una estabilidad y una seguridad pero sin arriesgarse mucho sino también más bien como yendo por lo seguro pero sí tratando como de cuidar mucho lo que ya tienen entonces tienen mucho miedo a no tener medios económicos mucho mucho miedo pero se les olvida también lo mismo que Plutón no solamente es el señor que me trae por ejemplo una crisis económica sino que también si yo no tengo puede ser el planeta que me diga ok aquí tienes y puede ser una gran fortuna la que uno acumule así es o tenemos el apoyo de poderosos a nivel económico poderosos económicos que puede ser un familiar o una pareja y viene Plutón digamos en la casa a darte ese poder porque también representa donde somos poderosos también y quizás no lo sabemos que es el poder oculto de Plutón porque eso representa Plutón en la casa 3 personas con mucha obsesión mental con mucho intelecto de querer profundizar y siempre estar encontrándole y buscando la quinta pata al gato con un Plutón en la casa 3 porque es el que piensa y dice sí pero ¿por qué me dijo esto? si estaba sucediendo esto otro entonces muy le daba esa mente muy tipo detective como un Mercurio en la casa 8 un Plutón en la casa 8 muy profundo con un Plutón alguien que tenga un Plutón en la casa 3 por favor no hablen bobadas con esa persona porque esa persona la van a aburrir tienen que hablarle de temas profundos a una persona que tiene un Plutón en la casa 3 porque va a necesitar intercambios en la casa 3 con ese Plutón de intercambiar pensamientos profundos temas profundos emociones profundas ¿sí? con un Plutón en la casa 3 podemos ser muy tener un cierto poder en el nivel de la palabra en nuestro ambiente cercano es decir mira ¿por qué no le hablas tú? que tú cada vez que tú le hablas lo convences claro ahí uno tiene ese poder en la palabra que otros no lo tienen ¿sí? entonces ahí donde tenemos Plutón también hay mucha riqueza ¿sí? tanto en el sentido literal como en el sentido simbólico la posición de Plutón y muchas veces son esas riquezas que nosotros no somos capaces de ver en el principio porque no es evidente porque es la riqueza oculta es el diamante en bruto es ese carbón que tienes que pulirlo y ahí recién sale ese tesoro entonces bueno vayan a descubrir su Plutón en sus casas sí yo creo que lo que dijiste es clave es ese tesoro oculto que yo tengo que como un minero excavar y excavar y excavar pero que se ha ido formando bajo presión entonces de ahí sale el diamante del que tú estabas hablando en la casa 3 ese Plutón en la casa 3 puede ser tan minucioso que se queda en un tema chiquitico y puede ofenderse por ese tema chiquitico pero de verdad todavía estás pensando en esa cosa te arrumeándolo ahí pensándolo y entonces además que eso le genera mala vibra y entonces esa mala vibra la puede transmitir también en lo que comunica porque pueden ser personas que tienen mucho poder de convencimiento con la palabra pueden seducir con la palabra o pueden ser muy herientes con la palabra y entonces cuando yo te digo te digo todas las verdades es un Plutón que necesita también le gusta la profundidad y muy probablemente también le llame la atención por ejemplo como investigar acerca de las creencias de su familia o de las cosas como de esto transgeneracional no a nivel de la parte emocional y de todas las herencias que se podría ver más desde la Casa 4 pero si está como muy interesado venir y miramos como más de la historia a ver qué se ve más por acá sin embargo se puede quedar muy en lo que el colectivo necesita son ideas son personas por ejemplo que encuentran ideas para mejorar también a la sociedad y entonces se pueden volver fanáticas de esa idea o fanáticas de una posición y entonces de ahí no salen y necesitan por ejemplo encontrar un gurú pueden ser líderes a nivel de su de su comunidad y hay que tener en cuenta también que necesitan aprender a transformar a soltar las creencias los pensamientos porque parte de lo que uno se va dando cuenta en la vida es que como yo pienso voy creando mi realidad y si yo me quedo allá en el pensamiento negativo que puede existir esa tendencia no a que yo me quedo ahí como pensando lo malo lo que me hicieron me quiero vengar entonces pues puede ser perjudicial Plutón en la casa 4 una posición bastante sensible para la casa 4 Plutón porque buscamos seguridad en la casa 4 Plutón no es necesariamente el planeta que nos va a dar mayor seguridad y estabilidad emocional en la casa 4 sino todo lo contrario yo he visto que que rompe muchas estructuras familiares en un principio o que hay temas de poderes en la familia que hay temas de intensidad emocional en el individuo que tiene esa posición o de abusos de parte de familiares familiares abusivos en todo el sentido de la palabra y siempre destruye el núcleo porque Plutón va a destruir siempre un núcleo tus raíces la manera en que te arraigas a las cosas las relaciones con algún miembro de la familia pueden ser enfermantes obsesivas o muy drenantes también yo he visto varios casos de personas con Plutón en la casa 4 donde han tenido relaciones con la madre o con el padre que han sido complejas intensas dolorosas sacan mucha agua también ese Plutón a nivel emocional drenan mucha agua en la casa 4 sí puede hablar de muchos miedos de muchos miedos que se generaron también en el núcleo cuando yo era pequeñito muchas pesadillas muchos sueños que yo no sabía muy bien cómo controlar y que muy probablemente me fueron generando como terrores porque con Plutón no es miedo sino terror de verdad yo no quiero salir de mi cama porque es que hay monstruos allá afuera que yo no no puedo controlar que no puedo manejar es un es un planeta que allí me habla mucho de relaciones de codependencia entonces es difícil por ejemplo para mí soltar el vínculo con mi madre o es difícil para mí soltar el vínculo con mi familia así haya esta como estas relaciones que son transformadoras porque uno necesita de verdad llegar hasta lo profundo lo obsesivo todo lo que se hicieron lo que se dejaron de hacer y entonces es un buen es un buen punto por ejemplo para que investiguemos para que investiguemos qué pasó para que nos demos a la tarea por ejemplo de trabajar con constelaciones familiares o que podamos trascender todo esto que tiene que ver con el transgeneracional porque desde allí nosotros vamos a tener esa posibilidad no solamente de ayudarnos a nosotros mismos sino también a nuestra o ascendencia o nuestra descendencia entonces si es un es un buen tránsito también puede generar como dictadores en la familia el que ejerce el poder y entonces yo soy el que mando acá y todos ustedes los demás tienen que hacer lo que yo quiero el pequeño tirano el niño el pequeño tirano el tirano de la familia o el poderoso de la familia que ojo también muchas veces puede hablar de alguien poderoso en el núcleo familiar bueno los tránsitos muchas veces coinciden porque va a estar varios años en la casa 4 con la muerte de un miembro de la familia se ve mucho también un tránsito en la casa 4 se murió mi tía se murió mi abuelo se murió mi madre o mi padre o etcétera etcétera va a coincidir también muchas veces no siempre eso no es fácil de saberlo porque muchas veces la gente te pregunta oye tengo Plutón transitando en la casa 4 ¿se va a morir mi madre? yo no sé si se va a morir pero puede generar también una ruptura por ejemplo en las raíces en mis raíces y en la percepción que yo tengo de mi patria de las tradiciones entonces al principio puedo ser yo muy apegada a las tradiciones y defensora a ultranza de las tradiciones pero también puede generar todo lo contrario que de un momento para otro y me tocó emigrar yo he visto también que se rompen núcleos familiares cuando hay un tránsito por allí entonces hay miedo lo vi hace poco de hecho miedo de la persona que tenía un conflicto con su pareja que realmente lo que se dañara fuera su núcleo su familia nuclear que había generado con él y sus hijas entonces ahí también eso puede eso puede suceder mucho miedo a la no pertenencia casa 5 casa solar pues ahí el ego el ego hay que trabajar el tema del narcisismo el tema del ego porque claro hay un plutón con un sol pero si no si a ver pueden haber muchos miedos por un lado a mostrarse tal como y uno es de manera espontánea es decir me da miedo ser yo porque también es una casa de mucha expresividad la casa 5 tengo miedo de crear tengo miedo de que no les guste mi obra mi arte mi creatividad a ser criticado a ser criticada entonces pueden haber muchos cuestionamientos también sobre uno mismo porque es la casa 5 pero también es una posición donde uno tiene que aprender a empoderar su creatividad a empoderarse a través de algún tipo de expresión artística todos tenemos talentos artísticos todos todos que alguien diga no, no tengo sí, yo sé que todos tienen algunos y también una intensidad de vivir porque un Plutón en la casa 5 da mucha intensidad de vida da mucha profundidad de cómo uno goza la vida en el lado positivo también se ve mucho tránsito de Plutón en la casa 5 por ejemplo en los tránsitos yo lo he visto cuando las personas por ejemplo son madres y tienen un hijo que las hace transformarse cuestionarse evolucionar o hijos que son muy plutonianos que tienen rasgos muy plutonianos también se ve mucho con un tránsito de Plutón en la casa 5 donde el hijo va a querer quizás responder o ser un poco contestatario a la autoridad del padre o de la madre también un Plutón en la casa 5 o un periodo de transformación muy profundo y de metamorfosis que pueden estar viviendo los hijos y que uno puede estar en ese acompañamiento también con ese Plutón o yo puedo ser muy posesiva de mis hijos y eso hay que tener cuidado o muy posesivo de mis hijos yo he visto con ese Plutón en la casa 5 o en Leo que son personas que tienen un liderazgo natural pero que muchas veces tienen una imagen no todos pero pueden tener una imagen de sí mismos que es demasiado es grandilocuente o sea yo puedo tener este ego enorme y para poderla mantener porque realmente lo que existe es un sentimiento de inferioridad un miedo a realmente poder ser esa persona como tú dijiste pero empiezo a poner máscaras entonces en ese ponerme máscaras yo me voy perdiendo a mí mismo y la idea es que de verdad puedan mostrarse y que ese liderazgo no se convierta tampoco en un liderazgo frío sino que por el contrario sea un liderazgo amoroso sea un liderazgo cariñoso sea un liderazgo que le aporte a la comunidad porque también hay una como que puede cuando empiezan a poner máscaras se pueden perder en la élite entonces yo soy el más importante y me vuelvo así un dictador y en esa forma de actuar entonces si yo puedo ganar en poderío puedo ganar en fortaleza porque me puedo probar hasta donde puedo llegar porque es un Plutón muy intenso en los deseos también esto es lo que me propongo y hasta ya lo voy a conseguir pero hay que hay que trabajarlo porque o si no se convierte más bien en una falsa imagen de nosotros mismos y no realmente no funciona a largo plazo vamos a entrar en una crisis de identidad muy probablemente y de lo que tenemos para aportar de verdad y son personas muy creativas y también que están en metamorfosis total y que necesitan el reconocimiento de los demás porque la casa 5 es la casa que nos habla del drama pueden ser muy dramáticos pero muy dramáticos muy dramáticos muy dramáticos en intensidad muy dramáticos pero si pueden tener un poder muy grande y una capacidad de acoger de motivar al otro porque esa pasión por vivir esa pasión por entregar esa pasión por servirle a los demás también se puede ver bien manifestada con ese Plutón bien aspectado o sea si uno lo sabe manejar de verdad Plutón en la casa 6 bueno Plutón en la casa 6 carta natal o en tránsito yo he visto que trae mucho tema de relaciones de poder a nivel de trabajo así como en la casa 10 Plutón en la casa 10 también lo he visto pero en la casa 6 también se ve mucho relaciones de poder con los colegas ojo que Plutón nos puede volver obsesivos por el trabajo por el servicio en la casa 6 o maniáticos por la salud ya la casa 6 es maniática de la salud y del bienestar y de la limpieza y la perfección porque es Virgo la casa de Virgo imagínense cuando llega Plutón ahí es Virgo al cuadrado es Virgo el cubo al cuadrado entonces ojo con obsesionarse con esos temas de no es que no voy a comer azúcar porque el médico porque la la revista de salud y no sé qué y ya uno ya comienza a derrapar como se dice en francés que en español no sé si existe la palabra pero profundizamos mucho sí con ese Plutón vamos a transformar mucho nuestro estilo de vida muchísimo vamos a destruir una manera de trabajar una rutina una monotonía porque esa es la palabra literalmente es destruir sí o me vuelvo maniático de la rutina es que yo creo que el tema hay con Plutón es que me voy por extremos y hay que ser cuidadoso con eso de irse por extremos porque me puedo volver maniático de la rutina y entonces me sacan de mi orden como yo programé mi día entonces me enloquezco y no lo logro pero también puede generar una como en la forma en la que yo presto mi servicio es una infravaloración y entonces yo la forma en la que busco que el otro me reconozca también es con un servicio excesivo o sea cuando yo te entrego te entrego absolutamente todo y me esfuerzo y es un sobreesfuerzo un sobreesfuerzo de verdad tanto en el trabajo como en lo que yo le puedo dar a los demás lo que tú dijiste de la salud también y también beneficia por ejemplo profesiones psicológicas hay personas que se meten en eso y también personas como que se tienen que ver enfrentadas con la parte oscura de su parte profesional yo he visto por ejemplo carnicería allí entonces Plutón en la casa 6 y se ve mucha carnicería o sencillamente enfrentarnos con lo más denso lo más oscuro de la profesión que cada uno de nosotros esté ejerciendo en determinado momento y hay que tener en cuenta también en la parte de salud que entonces uno se puede sentir enfermo de todo o sea de absolutamente todo y me siento enfermo entonces me lo imaginé lo pensé y sí voy y me hago los exámenes de rutina y no estoy bien pero yo me sentí enfermo o también si hay que cuidarlo porque si hay alguna enfermedad eso puede volverse algo crónico sí bueno a nivel de salud plutón en la casa 6 puede hablar de temas con los órganos reproductivos ahí en la casa 6 útero o bueno todos los órganos que tengan que ver con la reproducción y también con el colon con el ano mucho estrés mucha ansiedad en la casa 6 genera puede generar hemorroides o constipación intestinal también hace plutón o limpiezas de colon recomiendo limpiezas de colon con un plutón en la casa 6 muy bueno plutón en la casa 6 para drenar eso buenísimo y el sistema inmunológico también hay que cuidarlo con un plutón en la casa 6 ahí buscamos o nos empoderamos con un sistema inmunológico de manera natural o química en la casa 6 siempre vamos a estar buscando opciones naturales o también químicas porque es el tema de la salud sí se ve mucho y queremos evolucionar en nuestro estilo de vida y en nuestras rutinas con ese plutón y podemos tener un cierto poder de influencia en el ejercicio de algún tipo de servicio que ofrezcamos a nivel profesional podemos tener esa esfera de influencia con ese plutón casa 7 plutón en casa 7 en ángulo también es una posición compleja porque nos va a tocar un otro que va a ser muy plutón y que nos va a drenar una relación que nos va a drenar y que nos va a generar quizás en un principio mucho conflicto interno mucho cuestionamiento o algún tipo de abuso también eso se ve es un clásico hacer plutón en casa 7 sí es un clásico a menos que esté muy bien aspectado y aparezca el millonario y sea tu pareja y tenemos un plutón súper potente en la casa 7 o un socio power sí pero si no es con el otro que vamos a tener que lidiar y aprender a empoderarnos en un vínculo que sea equilibrado porque estamos en el eje del equilibrio de acuerdo ahí con un plutón tanto en la casa 1 como en la casa 7 uno se puede ver inmerso en relaciones en las que el poder no se maneja muy bien es como yo te quiero mandar o tú me estás mandando y entonces ok esto no se puede manejar de esta forma yo he visto con un plutón en la casa 7 mucha proyección de las sombras entonces yo las cosas que yo no puedo aceptar en mí las pongo en ti y eso genera ese desequilibrio y una incapacidad también de poder entrar a un acuerdo a sentarme a hablar porque es que no hay un reconocimiento por parte mío las relaciones muchas veces son relaciones de codependencia y se vuelven unas relaciones que son muy difíciles de soltar Plutón de hecho ya es un planeta que es regente de Scorpio es decir que nos habla desde un signo fijo en una casa fija en agua entonces es como se demora y es en el tiempo también y no te puedo y entonces es el drama y yo te amo y no te amo y te odio es el amor y el odio y te amo pero entonces te hago daño porque te quiero te aporrio son cosas por el estilo y salir de alguien no es tan sencillo no es tan sencillo pero se puede o sea definitivamente se puede es un tema en el que también yo tengo que reconocer cuál es mi poder y teniéndolo en la casa 7 es reconocer ese poder que yo puedo tener también con el otro pero no no sobrepasarme con el otro sino aprender a tener unas relaciones de igualdad de armonía en las que si reconozcamos esta intensidad que podemos tener y vivir la sexualidad plenamente pero también porque puede generar esto que hay tabús dentro de la misma relación o yo me abro y lo vivo o de pronto me reprimo y no lo vivo contigo sí sí o nos sentimos muy invadidos con ese plutón en la casa 7 y nos sentimos secuestrados por la pareja es decir yo con esta persona me siento controlada me siento no poseída pero sí muy vulnerable sí con esta persona me siento en un estado de mucha fragilidad porque si me toca mucha agua también con ese plutón también se ve mucho cuando por ejemplo hay una gran intensidad sexual que puede haber también no siempre se da pero sí en algunos casos donde la relación hay mucha líbido en la relación hay mucha pasión y en general en las relaciones y en el tipo de colaboraciones que la persona realiza o el tipo de asociaciones que va a hacer van a tener sin duda un un carácter muy plutoniano una energía muy plutoniana en ese tipo de sociedad o de de alianzas que hagan a nivel profesional también se ve ese plutón o puedo ser muy posesivo o me puedo sentir vigilado como el stalker o genero relaciones en donde también el otro es stalker conmigo o yo me vuelvo stalker del otro o sea sí eso puede suceder hay personas que necesitan ese tipo de relaciones para sentirse vivas es decir que necesitan que sea pasión y drama para sentir que la relación está viva bueno hay muchos paradigmas de relaciones no hay ninguna mejor que otra pero hay personas que necesitan que ese sea el status quo permanente de una relación y de manera inconsciente lo necesitan porque dicen no a mí me gustaría tener una relación sana sí pero es que el patrón de tus relaciones siempre cae en esto entonces hay una necesidad hay una necesidad hay un masoquismo ahí de por medio hay un cierto masoquismo sí casa 8 bueno casa 8 también está en casa Plutón en casa casa 8 yo he visto a ver no es fácil gestionar un Plutón en la casa 8 porque de la manera en que se ha gestionado un Plutón en la casa 8 es muy propio muy propio de Plutón en la casa 8 es decir con mucha tranca con mucho miedo con muchas cosas que se reprimen con es difícil gestionar un Plutón en la casa 8 yo las veces que he visto un Plutón en la casa 8 son personas que les da les cuesta mucho en la vida o tienen que pasar por un proceso de evolución de mucho trabajo personal para empoderarse en la vida con un Plutón en la casa 8 porque enfrentan muchos miedos porque siempre están a la defensiva o siempre están sintiéndose agredidos o sintiéndose invadidos se ve mucho tipo de abusos con un Plutón en la casa 8 efectivamente mucho tipo de abusos las personas se van a dejar abusar de muchas maneras en general con un Plutón en la casa 8 tienen que trabajar justamente si las personas que nacieron con un Plutón en la casa 8 tienen que justamente trabajar el poder personal desde el momento en que ustedes se empoderan como personas ya ninguna otra persona las va a pasar a llevar pero hay mucho trabajo con el tema del poder personal de acuerdo es un trabajo con el poder personal con la capacidad de poder ser libres por quien es por quien es esa persona porque la casa 8 responde a dos signos es la casa la casa sandwich entre la casa 7 y la casa 9 entre el descendente y el medio cielo entonces hay una necesidad de seguir en evolución de seguir en crecimiento y de hecho Plutón nos está hablando de eso de crecimiento y de evolución pero también de querer tener buenas relaciones con las demás personas entonces ahí es ese punto en el que yo quiero manejarme bien en la sociedad porque Scorpio la casa 8 nos está hablando de eso del deber ser social entonces hay un super yo muy grande que te está diciendo cómo debes comportarte y resulta que la idea allí es liberarse de eso y poder ser uno mismo pero cuando uno hace eso primero tiene que enfrentarse contra sus propios miedos sus propios demonios la posibilidad de darse cuenta que el poder que yo estoy viendo en otros es mío es propio y los procesos de muerte y transformación son constantes y los procesos también en los que hay que permitir que sea la vida la que la que llame la que toque a la puerta de la que uno elija también porque la parte emocional pega muy duro y hay momentos también en que yo me quedo en esa parte emocional como muy aferrándome a lo que sucedió incluso pueden aferrarse al dolor y se quedan allí en el dolor porque también hay una necesidad como del de esto del sentimiento de yo me siento que la vida me da duro y entonces me quedo allí es una posición de mucho como de dejarse llevar por el instinto y por lo salvaje entonces yo termino es defendiéndome sintiendo que las demás personas o el mundo me quiere atacar hay una posición también en la que me dicen después de tu trabajo personal del trabajo interior en donde tú te vas encontrando realmente a ti mismo y siendo tú mismo o sea va naciendo nuevamente el ave fénix entonces vas a recibir un legado y vas a recibir ese gran tesoro que probablemente has estado buscando pero necesitas trabajar fuertemente y con voluntad y perseverancia y Plutón si da esa voluntad constante es una voluntad férrea un gran tesoro también tener ese Plutón en la casa 8 bueno Plutón en la casa 9 en la parte sexual ¿no? en la casa 8 también sí mucha intensidad se trabaja mucho el tema de la sexualidad de todas maneras y mucho con los temas tabús y es muy profundo para trabajar con los recursos de otros también se ve mucho un Plutón en la casa 8 no trabajo de contador y le administro todo el dinero a una persona que tiene un montón de dinero no trabajo en una funeraria o viendo temas de muerte no trabajo en la sexología es muy un clásico casa 9 Plutón Plutón expansión de las energías de Plutón cuando tenemos un Plutón en la casa 9 muy profundos intensos para vivir la libertad muy obsesionados con el tema de la libertad muy obsesionados también con tener algún tipo de conocimiento que nos pueda dar algún tipo de esclarecimiento de alguna verdad porque nos vamos a obsesionar con los paradigmas con un Plutón nos vamos a obsesionar con la libertad con la justicia y con todo ese tipo de temas así como nos podemos obsesionar mucho y de hecho la riqueza con un Plutón en la casa 9 es la multiculturalidad entonces muchas veces también con un Plutón en la casa 9 vamos a ver personas que van a buscar renacer con una experiencia lejana con una experiencia de viaje con una experiencia cognitiva académica con una experiencia que les cambie los paradigmas ahí viene ese poder de ese Plutón se ve bastante también sí también puede existir una tendencia al principio porque es que a que a que sigan un gurú y entonces siguiendo ese gurú me puedo me puedo lo mismo me obsesiono con ese gurú porque es que el tema con Plutón es que tiene un poder pero tiene que encarnar ese poder entonces al principio yo le tengo mucho miedo a ese poder y trato de buscarlo en otro emularlo en otro yo lo proyecto constantemente entonces en la casa 9 es esa verdad que yo siento que es revelada o esa verdad con base en la cual yo puedo vivir mi vida mi filosofía de vida lo que le da sentido a mi existencia yo la veo proyectada en alguien más entonces yo sigo a esa persona ciegamente y me vuelvo un fanático y un defensor de esa persona posteriormente lo que sucede es que yo me encargo es de darme cuenta cuál es mi propia filosofía de vida cuál se convierte en mi propia verdad y tengo que aprender a no volverme un fanático de eso porque voy a querer profesarla voy a querer entregarla voy a querer transmitirla voy a querer así como dijo Usula que está yo viajo yo viajo llevando mi verdad a todas partes y la comunico pero es hasta qué punto también me obsesiono con una sola verdad porque desde allí es como este pensamiento que se vuelve como férreo aquí yo solamente con una cosita y entonces dejo de escuchar a los demás o veo solamente las verdades las últimas verdades la verdad más maravillosa y me olvido que de pronto el señor de la esquina tiene muchas cosas para decirme que son prácticas y que son aplicables y que también son muy válidas porque todo lo más importante se vuelve lo grande y lo cuente y lo pequeñito a lo que también puedo prestarle atención lo práctico deja de tener trascendencia hay que aprender a transformarse a través de la verdad también pero cambiar de opiniones en la crisis de los paradigmas un Plutón cuando transita en la casa 9 en la crisis de los paradigmas en la casa 10 bueno ahí hemos tenido un ejemplo de Plutón en Capricornio en la casa 10 o nos volvemos nos empoderamos mucho a nivel profesional con este tránsito buscamos un cierto poder un cierto reconocimiento una meritocracia ahí en la casa 10 también cuando nacemos con un Plutón tenemos una influencia de poder con un Plutón en la casa 10 ojo que podemos estar codiándonos con personas poderosas a nivel profesional queremos ser alguien poderoso en lo que estamos ejerciendo también queremos tener esa esfera de poder claro ahí estamos en un eje vertical entonces bueno ahí hay que aprender a manejar el poder para no ser abusivos con ese poder con los otros que nos rodean con con los familiares también porque ese Plutón está solo en la casa 4 porque nos podemos obsesionar con el éxito con algún tipo de estatus profesional con un cierto tipo de reconocimiento podemos obsesionarnos con muchos temas de la casa 10 y entrar quizás en el lado oscuro también de cuestionarse temas de la casa 10 es decir entro en una crisis de cuestionamiento de vocación profesional así como me transformo y evoluciono y también renazco y ahí puede renacer una profesión cuando ingresa Plutón o está transitando en la casa 10 con una vocación que es mucho más escorpiana ¿sí? cuando transitas en Plutón como que bueno cuando entró Plutón en mi casa 10 me dediqué a trabajar en una mina me dediqué a trabajar en qué sé yo me llamó una empresa petrolera quise trabajar en los instintos en la parte psicológica me interesaron los temas sexuales hice un diplomado y ahora soy sexual es decir ahí viene ese cuestionamiento esa crisis y ese renacer y obviamente la actividad que vayamos a desarrollar o la vocación que puedan hacer con ese Plutón en la casa 10 va a tener el rasgo muy plutoniano de acuerdo fíjate que yo me imagino allí a a Napoleón una persona porque lo mismo que estábamos hablando anteriormente normalmente como empieza este Plutón no en todo el mundo pero es como con una una subvaloración de uno mismo entonces yo vendo una imagen mía que en la que realmente no estoy creyendo tanto es una imagen grande es una imagen así pero fuerte un Plutón absolutamente fortalecido allá implica un líder implica un político alguien que de verdad está dirigiendo una sociedad un grupo un pueblo un país etcétera un dirigente de una de una compañía pero que muy probablemente al principio no se estaba sintiendo así entonces fue llegando allá o me puedo quedar también con que yo no me lo siento soy una cosita chiquitica pero con un poder impresionante que hay que tener en cuenta también allí con ese Plutón en la casa 10 o en Capricornio y es cómo llego o cómo accedo yo al poder porque Plutón siempre me está hablando de la motivación y la motivación cuando es individual cuando es personal cuando se queda como en esta parte egoica con el tiempo por un abuso de poder yo tengo que tener en cuenta que tengo que renunciar al poder que tengo que salir de allí y si yo trato y que es lo normal de aferrarme al poder porque le gusta el poder le gusta la sensación es este planeta que nos está hablando también del apego entonces con el tiempo voy a vivir una crisis a través de eso y empiezan a salir como todas estas verdades de los políticos y uno empieza a darse cuenta este hizo tal cosa este se robó tal cosa en la casa 8 vemos esos temas de corrupción en la casa 10 también lo podemos ver pero ya dirigido al líder como tal y entonces no puede ser este en serio y empiezan estos procesos en donde las personas tienen de verdad que abandonar ese poder ¿cómo puedo yo acceder a un poder allí que sea como largo en el tiempo y por el cual voy a tener un reconocimiento y me vayan a llamar de verdad posteriormente y es cuando yo lo hago es a través de la autoridad no del poder que implica una fuerza que implica una violencia que implica la utilización de cosas oscuras sino por el contrario de las influencias sino por el contrario por mi experiencia por mi vocación por el esfuerzo que yo he realizado porque yo realmente soy una persona íntegra que me manejo como por un ideal que permite ayudarle al pueblo porque al otro lado está cáncer y cáncer está representando al pueblo entonces yo creo que puede generar líderes muy ambiciosos pero también personas que están dispuestas de verdad a entregar y a ser transformadores yo he visto personas que son transformadoras que donde llegan dejan las cosas completamente dejan huella dejan huella y ojo que el poder no es necesariamente el gran cargo o tener el gran ingreso claro esa es una forma de poder pero por ejemplo se me viene a la mente madre Teresa de Calcuta cero cargo de VIP de gerente de una empresa cero cero no era rica pero tenía una influencia tenía un poder esa mujer que donde llegaba influía en la gente poderosa que le daban el dinero que le prestaban la casa a la mansión que no usaban en el campo y utilizaba esos lugares para acomodar sus misiones entonces ella levantaba un dedo era ella no tenía nada es decir tenía mucho pero a nivel material cero puesto cero cargo cero no formaba parte de la elite política ni de ningún tipo de elite cero dinero y tenía un enorme poder ese es el verdadero poder que traspasa tema económico que también es una forma de poder entonces ojo que hay gente que tiene ese tipo de poder y no lo sabe así es es un poder oculto es un poder oculto un poder un poder oculto Plutón Neptuno un poder espiritual también también es un poder espiritual diferente fíjate que yo conozco una persona que tiene a Plutón ahí en la casa pero es que es en la cúspide está en conjunción con la cúspide ahí en la casa en el medio cielo y a ella lo que le tocó enfrentar fue cerrar el cerramiento de empresas a nivel global y negociar con las personas para que se fueran todo ese tema y yo dije wow es muy plutoniano increíble como cierro yo la empresa porque ya ya no va a existir porque es un fin es un final por eso por eso es importante siempre representa un final el tránsito de Plutón el final de lo que representa y simboliza esa casa de acuerdo casa 11 bueno lo estuvimos hablando un poco con la entrada del próximo año de Plutón en Acuario pero se ponen en cuestionamiento las amistades las fidelidades las causas que a uno le apasionan también se pueden poner en cuestionamiento podemos comenzar a acodearnos a rodearnos a nivel colectivo a nivel de amistad son ciclos aquí Plutón trae seguramente un tipo de muerte a nivel de el tipo de gente con el que nos relacionamos también si ya el ciclo se acabó esta amistad se acabó y renacen amistades y obviamente va a estar esa carga plutoniana obviamente los amigos pueden ser muy drenantes los amigos pueden ser muy intensos pueden ser transformadores nos pueden hacer evolucionar pueden ser controladores o manipuladores o muy profundos también una amistad muy profunda es decir aquí todas esas características plutonianas van a ser parte de el clima astrológico en nuestra casa 11 y también nuestras visiones de futuro la manera en como queremos ser rebeldes ante la vida ante la autoridad podemos estar cuestionando llega pluton en la casa 11 y va se me paran los pelos contra las autoridades super autoridades porque ahí o rechazo ser pluton porque en acuario somos todos iguales entonces la casa 11 o definitivamente también como parte de un colectivo puedo seguir a alguien que represente a una persona que tenga una influencia de poder sabes que estábamos hablando tú lo dijiste ahorita y no habíamos hablado de esa parte manipuladora de plutón pero también hay otra cosa de plutón y es que es un generador de cambio entonces cuando yo me encuentro con una persona plutoniana que tiene a plutón muy activo en su carta hasta donde nosotros lo tengamos nosotros activamos ese plutón para el otro también es decir si yo tengo un plutón muy fuerte voy a hacer que tú también te muevas y te voy a mover tu vida solamente por estar cerquita esas cosas suceden ahora que veo también yo ahorita y es cuando entre en acuario o plutón en acuario en la casa 11 es darnos cuenta de la motivación de los vínculos si los vínculos están motivados desde la confianza desde la lealtad desde una motivación por ejemplo de ayuda esos vínculos pueden perdurar y si no entonces también empezamos a darnos cuenta de cuáles son esos vínculos superfluos y esos van a tender tendencia a morir porque todo lo que nos siga la evolución el crecimiento eso se termina yendo hay una depuración hay una purificación que hace que hace plutón y cuando entre en la casa en la casa 11 cuando lo tenemos allí cuando está en acuario ahorita que va a entrar también darnos cuenta que el poder probablemente cambie de pronto ya no vamos a estar inmersos en un poder que sea en una sola persona sino de pronto en compañías en oligarquías en grupos de personas y también el valor que le estamos dando al poder o a lo que nos convierte en algo poderoso también va a cambiar entonces puede ser más puede ser la parte idealística idealista de plutón podría ser como ideales humanitarios pero también puede ser sencillamente el que sepa más entonces el que sepa más con ese me quiero de ese me quiero rodear y con ese quiero estar y con ese quiero hacer hacer proyectos juntos en compañía pero allá donde tengamos a plutón me está hablando de un ideal entonces probablemente tengamos un ideal de amigo también un ideal de persona un ideal de amistad claro un ideal de amistad y a mí se me hace mucho este tránsito de plutón también por ejemplo los tránsitos en la casa 11 de invertir con un amigo entra plutón en tu casa bueno ahí tienes un socio alguien con quien invertir o bueno está solo alguien con quien explorar a nivel sexual que pueden ser los famosos ¿cómo se dicen esto? los famosos amigos con ventaja y plutón en la casa 11 sí de acuerdo y también también puede ser este tema de miércoles me olvidé que iba a decir bueno no me acuerdo pero digamos que hay muchas hay muchas formas en las que uno puede ver a plutón en la casa 11 o en acuario entonces es bueno cada uno va viendo cómo le va afectando ese plutón en su carta astral personal ¿no? y plutón en la casa 12 casa 12 casa los socios ya me acordé ya me acordé las personas a las que uno le vende o le presta los servicios eso también puede cambiar ¿no? y también la casa la casa 5 desde la casa 5 yo veo la relación de intimidad con mi pareja pero cuando yo miro la casa 11 pueden ser proyectos que yo haga con mi pareja entonces darme cuenta también de eso casa 12 casa de agua al igual que Plutón bueno yo creo que Plutón en la casa 12 genera una cierta crisis espiritual en un principio y viene ese camino de ir a buscar de ir a buscar esas experiencias de la casa 12 donde podemos tener también crisis de creencias ¿sí? místicas filosóficas religiosas donde vamos a profundizar mucho también a nivel emocional nuestros estados de ánimos donde también pueden surgir temas que estaban muy reprimidos o que se pueden incluso reprimir algo más también en la casa 12 porque es una casa del inconsciente ahora con Plutón se profundiza y se tiene acceso a niveles muy profundos del inconsciente colectivo así como del periodo cuando uno estuvo en el útero y por eso se recomiendan también regresiones para ir a buscar episodios traumáticos muy típicos de Plutón que fueron olvidados por nuestra memoria para protegernos ¿sí? porque eso es también Neptunas olvidémonos de esto amnesia total entonces ahí puede haber también una sanación un tipo de sanación se ve mucho Plutón cuando nos obsesionamos también con temas esotéricos y nos embarcamos en esta aventura de buscar personas y también de seguir ciertos gurús que tienen un cierto poder de influencia también en el área de la casa 12 y obsesionarnos con temas a nivel mental ojo que también un Plutón en la casa 12 también nos puede hacer obsesionarnos con con lo fantasioso con la fantasía con bueno se obsesiona mucho con este tipo de castillos en el aire muy propio de casa 12 también de acuerdo yo creo que lo que tú dijiste de los temas a tratar intrauterinos o que tiene que ver con el con el inconsciente colectivo es muy importante porque desde allí pueden surgir esos miedos y esos terrores que no quiero ver que no quiero afrontar que me paralizan que me hacen sentir excluido que no me dejan seguir adelante que no me dejan asumir mi realidad que yo quiero más bien como olvidar o evadir o más bien al contrario me obsesiono tanto con eso que tengo que llegar hasta el fondo hasta el fondo hasta el fondo hasta el fondo y no vivo mi vida diaria tampoco porque estoy allí entonces es darnos cuenta como nos hemos vuelto con un disco rayado buscando y buscando y buscando y rebuscando y rebuscando y también esta sensación por ejemplo de que las cosas están mal en mí desde que estoy naciendo desde antes de la panza desde incluso antes que me concibieran entonces que tan malo hay en nosotros de verdad que tanto es lo que tenemos que sanar porque es que sanar perdón porque es que Plutón allí puede querer ir y seguir buscando y entonces si yo no encuentro de todas formas voy a seguir buscando porque es que en algún lado tiene que haber algo y de pronto no entonces es hasta qué punto yo me obsesiono tanto con un tema de lo que está mal o de lo que podría llegar a estar tan bien que dejo de vivir mi vida mi vida diaria mi vida diaria y es también una forma de evadirme ¿no? y bueno y en mi realidad que estoy viviendo hay otro tema allí y es el dolor que pudo haber sentido mi madre por ejemplo en el embarazo o el dolor que yo pude haber sentido también mientras estaba ella embarazada de mí el rechazo que yo pude haber sentido es sentirme incomprendido absolutamente porque es que en mí hay cosas que yo ni siquiera yo puedo aceptar entonces ¿cómo los demás las van a poder aceptar? entonces yo creo que es un tema que puede ser muy emocional o sea si antes solamente con Pisces uno siente mucho con Plutón en Pisces uno siente demasiado o sea es como puede dar también estas personas que son clarividentes que son clarisintientes que es una capacidad de trascender lo material solamente que es impresionante pero también puede dar una voluntad o una sensación también la sensación de no pertenencia y de estar en esa búsqueda espiritual constante darme cuenta que probablemente hay un plan superior y entonces desde esta voluntad de Dios las cosas andan y siguen andando y entonces yo empiezo a recuperar esta confianza en la vida misma y darme cuenta pues también que el infierno y el cielo están dentro de mí no están afuera no es otro sino que están aquí entonces trabajar también en eso y todos los temas también sexuales también allí se pueden ver y de pronto ser fácilmente manipulables sexualmente por un gurú eso puede suceder por una secta claro a nivel ya un poco más distorsionado de la cosa de un Plutón en la casa 12 son estas típicas sectas donde el gurú termina teniendo relaciones con todas las seguidoras y cosas muy raras o la magia oscura o la magia oscura pero yo siempre asocio a Plutón en la casa 12 como un tránsito para evolucionar para empoderarse a nivel espiritual y para vivir una gran metamorfosis interna a nivel mística ahora cómo se va a vivir esa transformación ahí esa experiencia para cada uno va a ser distinta pero al final de ese proceso se llega a esa evolución y a esa metamorfosis y a adquirir ese cierto poder espiritual en uno de acuerdo yo creo que la meta máxima es allí fíjate que desde la astrología esotérica la frase de Pisces es al regresar salvo ahora se me olvidó abandono el hogar del padre y al regresar salvo ¿por qué? porque es esta sensación de no pertenencia y de por qué nací y entonces yo me doy duro porque no entiendo porque tengo que pasar hambre y porque tengo que pasar dificultades porque tengo que trabajar porque me estoy yendo al otro lado que es Virgo y después cuando yo me doy cuenta que hay algo espiritual en todo esto y ya no me quiero abandonar ya no estoy tratando de ver ilusiones sino que de verdad me doy cuenta que hay una voluntad superior entonces ya tengo una desde mi propio crecimiento desde mi propia metamorfosis tengo para ofrecerle a los demás entonces es eso que tú estás diciendo también lo comparto hay una voluntad superior que nos está que nos está dirigiendo a cada uno de nosotros así que este es nuestro querido Plutón háganse amigos de nuestro Plutón porque Plutón lo vamos a tener en nuestra carta siempre transitando visitando alguna casa y tenemos que hacernos amigos de Plutón sí a mí me encanta Plutón para llevarnos bien con Plutón y no obsesionarnos tanto no ser tan controladores con esos temas que rige la casa donde va transitando y trabajar nuestro poder personal en el área donde esté Plutón transitando y empoderarnos en esa área donde esté Plutón transitando así que renacer constantemente sabemos que algo va a morir en esa casa y vamos a renacer completamente más empoderados más fuertes ese es el proceso que trae uno cree que Plutón es tan fuerte tan duro tan cortante y cuando uno se da cuenta una de las de las imágenes que llegan de Plutón es la mariposa o es el loto entonces extendamos las alas o permitamos que la belleza después de la muerte vuelva a emerger es un proceso de renacimiento constante no solamente de muerte y obviamente con Plutón allá donde lo tengamos siempre vamos a tener un duelo y vamos a transitar un trauma pero eso quiere decir que no podemos seguir adelante no Plutón nos garantiza que si hay un camino a seguir que hay que elegir lo nuevo que hay que volver a empezar y volver a empezar está bien Úrsula Plutón nos enseña a sacar la garra saca la garra de Plutón ahí sale la garra bueno bueno mi estimadísima Diana un gusto hablar de Plutón y de astrología contigo nos estamos viendo en un próximo video gracias a todas y todos por acompañarnos en este live muchas gracias y próximos al tránsito maravilloso de Marte ingresando en Aries entonces preparémonos porque la energía nuevamente de fuego no solamente con Júpiter sino con Marte allá activando el motor de nuestras vidas pues entonces tenemos que aprovecharlo Úrsula muchas gracias y buenas noches a todos ustedes chao gracias Gracias.